¡Hola! ¿Qué pasó? Bienvenidos a este nuevo reto Ya me estoy poniendo nervioso Te pondremos el sonido de los compadres Y tendrás que adivinar de quién se trata ¡Extremo! Si eres extremadamente pro Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos Creo que es muy obvio que sí Y dejas tu comentario Participarás para ganar un saludo en el próximo video Pero no solo eso Ya que para celebrar que hemos llegado al millón de suscriptores Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logré Vamos a estar haciendo algo muy especial Tendrás que encontrar al Jiguita Dorado Y al Jiguita Villetudo ¡Uy! ¡Mucho dinero! Los cuales estarán escondidos durante todo el video Así que tendrás que estar muy atento Y comentar en qué segundos aparecen ¡Mi mente es superior a la de los demás! Habrá 10 ganadores Y los premios van desde una mascota en Among Us 500 Robux Diamantes en Free Fire Y hasta una cuenta de Minecraft Premium Esa solo una Porque tampoco somos ricos A ver, a ver ¿Qué pasó? Recuerda que los últimos requisitos Serán estar suscrito al canal Dejar tu like Y activar la campanita Un precio razonable Un precio razonable Por cierto Recuerda que entre más comentarios Que no sean repetidos dejes Más oportunidades tendrás Para ser uno de los 10 ganadores Si esta mecánica les gusta Estaremos sorteando cosas más seguido Para que pueda haber más ganadores Excelente Otra cosa muy importante Es que no se molesten Si ustedes no ganan Ya que no todos podrán hacerlo Pero si siguen apoyando los videos Y participando Quizás en un futuro Tú seas el ganador Y ya por último Nosotros nos pondremos en contacto Con los ganadores Y aparecerán al final De futuros videos Con sus premios Tal vez Solo tal vez En un futuro Podamos regalar consolas Y demás cosas geniales Sin nada más que agregar Suerte cracks Como mi abuela no tiene razón nadie Porque mi abuela es una sabia Y come mucha lenteja Como mi abuela no tiene razón nadie Porque mi abuela es una sabia Timba VK Videojugador español De nombre Rubén Conde Rivas Que elegancia la de Francia Conocido también como Timba Baby Debido a la parodia que realizó En una canción de Maluma Creó su canal en YouTube Autotitulado el 12 de junio de 2012 Fue hace 84 años Donde comparte principalmente Críticas de Minecraft Jugadas Montajes Let's Plays Y Role Playing Con el grupo de gamers Los Compas Con quienes ha publicado Una serie de comics Basados en ellos Su audiencia de YouTube Ha crecido tanto Que está tan cerca de conseguir Los 8 millones de suscriptores También ha acumulado Más de 1.4 mil millones De visitas en sus videos Es fan de los animes Y su favorito es One Piece Tanto así Que su reconocido skin de Minecraft Está basado en Cyber Frankie De esa serie Y manga Y su mascota Es una tortuga A la que él da por nombre Antonia Algo bastante curioso De este YouTuber Es que le gusta mucho dormir Por lo tanto Detesta tanto Levantarse temprano Y madrugar Y ha dicho que hubiera sido Actor de doblaje Si no hubiese sido YouTuber Hoy es un buen día Para comerme una pizza El mayo 97 Su nombre real es My Ontiveros Nació y creció en México Y actualmente reside En Tijuana Baja California Abrió su canal de YouTube El 30 de abril del 2010 Pero comenzó a publicar videos En abril del 2012 El canal está dedicado Principalmente a minijuegos De Minecraft Como el escondite Tú no has visto nada A pesar de que en sus inicios Se dedicó al PVB Es integrante de los compas Ha obtenido más de 5 o 4 millones De suscriptores en su canal Este muchacho me llena de orgullo El mayo 97 Como es conocido Viene de su nombre Mai Que traducido al español es mayo Y el número 97 Se debe al año en el que nació 1997 Este YouTuber tiene un skin En Minecraft muy peculiar Con la apariencia de un robot Lo que ha provocado Que se ha llamado En varias ocasiones Tostadora Es amante de la pizza Con espagueti Considerando su comida Favorita entre todas Que rico Y en el 2019 Fue uno de los asistentes A las premiaciones De Kid Choice Awards México ¿Qué pasa chavales? Lo prometido es deuda Aquí estoy ¿Qué pasa chavales? Lo prometido es deuda Aquí estoy El Trollino Javier López Herbas Más conocido como El Trollino O El Trolli Es un famoso YouTuber de nacionalidad Española Crea contenido Enfocado en Gameplays de Minecraft Roblox Y diferentes juegos En realidad virtual Incluso De Among Us Especialmente Si es impostor Eso de ser malo Me hace muy feliz Él inició en la plataforma De YouTube En mayo del 2013 Subiendo sus primeras partidas De Call of Duty Y juegos de terror Actualizado su skin De Minecraft Antes era un príncipe Que solo usaba Un calzoncillo De color blanco Con una teta tuada Y una corona Yo rompí Mis pantalones El Trollino Suele enojarse Muy fácilmente Durante las partidas Con sus amigos Lo que llevó A ganarse El apodo De Vinagrito Ese es mi secreto Capitán Siempre estoy enojado Es uno de los jugadores Más buenos de PvP Y bueno Cabe agregar Que él dice Que es el dios De Skywars Vaya Pero que reflejos Mantiene una relación Con otra youtuber Canal En el que ha aparecido Repetidas veces La primera vez Que conocimos El rostro De Javier El Trollino Fue el 28 de diciembre Del 2015 En su canal Mediante un video Titulado Mi cara Especial 100.000 De cerca Es mucho más feo Por cierto Te recuerdo Que puedes sugerirme En los comentarios Que otros personajes Poner para la siguiente parte Porque así puedo conocer Muchos más personajes Que no conozco Son expertos Expertos Bob Así participan más En los videos Y muy probablemente Puedan ver en la siguiente parte A su personaje favorito Además Daré un corazón A quien participe Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que hoy Mira que día Tan soleado Perfecto Pa Hacerte Una trampolinada Que no Que no Que no Que no Que hoy Mira que día Tan soleado Perfecto Invictor Desde Barcelona España Golfeet Y otros juegos Independientes Vas a ser un dios Y te gustará Acumulando más de 8.8 millones de suscriptores Cuenta con un segundo canal llamado Invictor Extra En el que anteriormente subía sus partidas de Free Fire Sin embargo Ahora lo utiliza para subir videos cortos Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Su skin parece ser un verdadero espartano de Minecraft Lugar donde tiene una mascota o amiga llamada Fiorin Que es un bloque de tierra a la que le gustan las flores Y para sorpresa También tiene un lado exe en el mundo web A ver a ver a ver Estás diciendo que porque soy otaku no tengo novio A ver a ver a ver Estás diciendo que porque soy otaku no tengo novio A ver a ver a ver Estás diciendo Raptor Gamer Ari Gonzalo Coronel Vera Mejor conocido como Raptor Gamer O simplemente Raptor Es un youtuber ecuatoriano Dedicado a compartir videos de roleplay de Minecraft Aunque momentáneamente también sube otros videojuegos como Fortnite Candice Roblox Entre otros No preguntes Solo gózalo Se unió a YouTube el 16 de junio del 2016 Consiguiendo hasta la actualidad más de 8.5 millones de suscriptores A pesar de que durante los primeros días de diciembre del año pasado Su cuenta fue hackeada Esta cosa es real hijo Por alguien que hizo un directo sobre criptomonedas Pero por fortuna La recuperó el 11 de diciembre Retomando sus actividades en un directo al lado de Minecraft Hola baby Me dicen el Mike Su skin de Minecraft Está basado en un Velociraptor Pero sus amigos le dicen conejo Aunque él siempre lo niega Eso es lo más malvado que podría imaginar Raptor acostumbra a compartir fotos con sus amigos en su cuenta de Instagram De igual manera Junto a sus hermanos Daisy y Hugo Otro conocido en YouTube como Rabito Fue nominado a gamer favorito de los Kid Choice Awards México 2020 Compitiendo contra Germán Garmendia De Donato Y Antrax No hombre A veces soy una cosa pero bárbara He intentado matarla He intentado pisarla He intentado pegarle Mamá lo he intentado todo Y no se va la maldita laña He intentado matarla He intentado pisarla He intentado Spartan 356 Su nombre real es Andrés Felipe Saavedra Ardila Nacido en España pero de familia colombiana Famoso en YouTube Instagram E influencer que ha logrado conquistar el cariño y admiración de muchos de sus seguidores Yo también estoy sorprendido Es uno de los youtubers enfocado en gameplays principalmente de Minecraft y GTA Roleplay Dando su opinión personal También videojuegos como Among Us, Human Flat, Roblox, Fortnite, entre otros En su canal oficial creado en agosto del 2014 Su primer video llevó el nombre de ConAlphaSniper97 a por los 40 repros Desde entonces ha acumulado 6 millones de suscriptores Quienes adoran la manera tan divertida que narra sus partidas de juegos Donde también lo acompañan otros populares gamers denominados los compas Actualmente es considerado uno de los principales youtubers más famosos de todo su país Que agradable sujeto Ah, vale, ya está Ya puedo elegir a mi Pokémon Puedo elegir a mi Pokémon Sí Ah, vale, ya está Ya puedo elegir a mi Pokémon Puedo elegir a mi Pokémon Sí Ah, vale, ya está Ya puedo Reusplay Compadre de nacionalidad española de nombre Ramón Camacho Eso es verdad Eso es verdad Este youtuber abrió su canal en el año 2017 Y se encarga de subir videos de videojuegos Especialmente de Minecraft De igual manera Jugadas de Roblox y Mario Kart Obteniendo un poco más de 4 millones de suscriptores Bien pensado Woody Mientras que en su cuenta de Instagram Reusplay Tiene más de 377 mil seguidores Reus Está casado con Rosa Martos Con quien tiene una hija llamada Sara Ay, el amor Su nombre surgió mientras consumió una bebida llamada Aquarius Empatizaba tanto con el sonido de Reus Que optó por dejarlo con ese nombre Esta información vale millones También tiene un canal secundario anteriormente llamado Reus Donde publica videos musicales Mmm, bueno En realidad solo tiene uno Que posteriormente fue cambiado por André Gerard Bueno, lo intentamos Siendo eso su nombre artístico en el mundo musical Su skin está basado en un pollo Significativamente esta skin fue escogida por sus suscriptores De verdad espero que te haya encantado este video Sígueme en mi otro canal Oye Marshall Nunca te cansas de equivocarte Donde comenzaré a subir gameplays de Minecraft Roblox Y demás cosas ¿Qué te ríes weón? Te lo dejaré en la descripción Mi manera es la manera de los dioses Yo soy Gegatuns Un saludazo Y un fuerte abrazo Espero que nos veamos en el próximo Chao Y ahora los ganadores de los saludos del anterior video Muchas felicidades al primer ganador Que se llevó 500 diamantes para Free Fire Espero que sigan participando Y el próximo ganador Será anunciado en el próximo video Un saludo para Max267 Sofía Pérez Red Sus Adriana Rodríguez Ángel Jacob Ani Quintana Marco André Joaquín Barrios Tiago Peralta Guillermo González Luis Yael Ani Quintana Guillermo González Iker Aver Marina Montalva Y Atrino Cuba Báááá Máááááááááááááááá